El Patrimonio Histórico de Niquero tiene en el Museo Municipal la institución primaria para su salvaguarda. En cada una de sus salas se refleja el devenir sociocultural y económico de este poblado, cuyo surgimiento está marcado allá por el 7 de febrero de 1873. En este montaje que tenemos actualmente, existen fotografías principalmente donde muestran cómo iba fundándose el poblado de Niquero como tal, a medida que iban pasando los años, y cómo se iba desarrollando principalmente con la modernización del central. A medida que ésta se va desarrollando, también se va desarrollando el pueblo de Niquero, hasta llegar hasta nuestros días donde existe una gran cantidad de habitantes en el territorio. Pueblo que se desarrolló a partir de la tradición azucarera, pero que también tiene bien intrínseca la agricultura y la pesca. Rico en cultura, tradiciones y costumbres desde la época aborigen hasta la actualidad, además de esa contribución imprescindible a la historia de la nación. Todo ello se recoge a través de un valioso montaje museológico que incluye objetos, fotografías, maquetas y mucho más para adentrarnos en el Niquero antiguo, testigos de luchas y epopeyas. Conocer desde donde venimos es fundamental, pues a través de todos estos conocimientos vamos a posibilitar saber y defender el quiénes somos y hasta dónde vamos. El que no conozca su identidad, sus raíces, su historia, no es la persona capaz de defenderla, de conservarla, de transmitir a las futuras generaciones. Más de una centuria de existencia de Niquero en el sur granmense, poblado de azúcar, historia y tradición en el Museo Municipal. Inés Castro Machado, en directo.